Bueno, ayer pasaron cosas y no grabamos más, pero aquí estamos por salir para el segundo día. Hoy llegamos a Bari, así que, bueno, les mostraremos qué se ve allí. Bueno, como había mucha gente en el buffet, nos fuimos a, nos vinimos al restaurante, que igual también es buffet. La mamá agarró verduritas, mamá agarró verduras, la Mili y yo agarramos paella. ¿Qué es lo negro? ¿Tinta de calamar? La abuela agarró un mix de todo, la Pau no ha llegado y la Patrick agarró también un mix. Llegamos a Bari, Italia. Miren, allá hay otro barco. Ese es el MSC Magnífica. Igual no llegamos, sigue andando esto. Nosotros estamos justo en la parte trasera. Está medio fresco, pero tampoco tanto. Igual nos vamos a abrigar. Yo tengo remera, jean, zapas y me voy a poner en una campera. Bueno, ya nos bajamos a Bari. Bajamos re rápido, ¿no? Muy rápido bajamos, no fue difícil. Y ahora acá estamos caminando hacia la ciudad. Está lloviendo, está horrible, pero bueno. A las 5 ya se pone de noche acá en Italia, así que... Tenemos que volver medio temprano, tratar de no estar tanto tiempo. O igual no sé cuánto tiempo nos va a llevar con hacer esto. De la edad de ser chiquito. Lo bueno es que podemos ir caminando. Hay mucha gente que está yendo caminando, ¿ven? También hay un colectivo que te lleva hasta el centro, pero salía 10 euros. Por ahí lo tomamos para volver, pero para ir nos estamos caminando. Y ya está. y bueno acá estamos en la calle principal que es también peatonal así que está bueno hay un sephora acá hay una iglesia que no sé bien iglesia de san fernando creo que se llama no vamos y ahora queremos volver ya para el crucero porque tenemos hambre así que bueno recién no son ni las 5 de la tarde y ya se está poniendo de noche vamos a la apreciada basílica de san nicolás igual no se aprecia nada que nos quedamos acá no se aprecia mucho pero bueno acá es lo que se ve y ahí hay como una estamos tomando acá un cafecito ah 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 Gracias. ¡Feliz cumple, Mili! Muchas gracias a todos por ver el video, les cuento que la ciudad de Bari es una ciudad muy chica que no es necesario gastar dinero en excursiones ni ningún tour, la pueden hacer ustedes caminando, es súper simple, solamente tienen que fijarse de ir a los lugares más importantes y la recorren y nosotros nos toca un día de lluvia, pero si les toca lindo es muy lindo para caminar. Así que nos vemos en el siguiente video, recuerden suscribirse y darle me gusta y cualquier consulta que tengan me la pueden hacer o por instagram o si no también acá en los comentarios abajo del video. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal! Gracias.